Y con estos trabajos que se están realizando, que siguen siendo estudios muy preliminares, porque algún día comenzarán a construir, dicen, la línea 6 del metro, vean además la inconformidad que hay por parte de vecinos del sector Lindavista. Tras la reunión con autoridades del Estado por la inconformidad de la construcción de la línea 6 del metro, vecinos del sector Lindavista no quedaron muy conformes con las respuestas que recibieron. ¿Cuántas personas iban a caber en los nuevos vagones? No nos contestaron, porque cómo van a llegar mucha gente en los otros vagones que caben más y en estos menos. No nos contestaron que se habían hecho consulta ciudadana, que nosotros creemos que no la hicieron, y tampoco nos contestaron dónde estaban los estudios, que ellos dicen que por eso están haciendo por aquí el metro, porque por aquí se necesita más. Sobre el porcentaje de aumento en la plusvalía de sus casas, esto fue lo que les dijeron. No nos han confirmado nada, no se nos ha mostrado un porcentaje, un estudio donde presente el aumento, el incremento, qué porcentaje, cómo nos va a ayudar, qué tanto nos va a sumar. Al contrario, creo que ni siquiera están considerando tampoco la inseguridad, el caos vial que se va a generar. Le hacen el llamado al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que los escuche y tome en cuenta su opinión. Y si él argumenta que es tan cool utilizar el transporte público, pues que nos predique con el ejemplo, Samuel, Mariana y a toda su familia, pues que nos pongan el ejemplo, ellos como cabeza de Estado. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Carlos Casablanca, NMAS. Ahí está la verdad, que dejen el Tesla y que se suban al metro, que se suban al camión. Corte comercial y enseguida regresamos con más información para usted. Los policías se enfrentaron con vendedores ambulantes, verá que hay imágenes allá en el estado de Chiapas. Además, asegura el presidente de Estados Unidos, pues que no, nada sugiere que los artefactos voladores sean globos espías de China. Volvemos a las noticias.